Y esta noche me la bailo toda con Auténtica Baila la cumbia sabrosa Esta noche quiero ver, esta noche quiero ver A la que tenga ganas de bailar Una cumbia pa' mover, una cumbia pa' mover Esas que al interior las hacen gozar Y si queremos tomar, y si queremos tomar Una pauguita breve habrá que hacer Recién al amanecer, recién al amanecer Y cuando canta el gaño me apara Y que así la gente cuando se divierta Que me pida un bis La barra del sonro me pide que aguarde Que quiera ser bis Esta noche es una joda sola Esta noche me la bailo toda Esta noche ya es mi noche de suerte Mira lo que tengo al lado, qué fuerte Esta noche es una joda sola Esta noche me la bailo toda Si esta noche la cerveza se me suerte Si esta noche la cerveza se me suerte La bailo toda Hay que dejar los problemas A pena del baile que no entren pa' acá Sobrecito Baila y goza la cumbia Con auténtica La cancha requeza que obrisa Esta noche es una joda sola Esta noche me la bailo toda Esta noche ya es mi noche de suerte Mira lo que tengo al lado, qué fuerte Esta noche es una joda sola Esta noche me la bailo toda Si esta noche la cerveza se me sube a la cabeza No me importará Hay que dejar los problemas A pena del baile que no entren pa' acá Esta noche es una joda sola Me dijeron que de amor Nadie muere Tu amor empieza Y se termina Como un día Llevándome de poco esta agonía Ya no podrás negar Que me haces falta Si te has quedado Con el resto de mi vida Tu amor empieza Y se termina Nadie muere Pero no sabes Como duele tu recuerdo Una agonía Que me lleva hasta el infierno Y me dijeron Que te vieron en los ojos Entre tu pelo Y las líneas de tu boca Lleva mi nombre Acompañando Dañando tu desvelo Y con todo el amor de siempre De la auténtica Tu amor empieza Y se termina Como un día Perdido voy sin rumbo a la deriva Que poco fue tu amor Ya nadie muere Y me dijeron Que te vieron en los ojos Entre tu pelo Y las líneas de tu boca Lleva mi nombre Acompañando tu desvelo Y me dijeron Y me dijeron Que de amor Ya nadie muere Hoy cambiaría hasta mi sueño Por tenerte Tu amor empieza Y va por la rambla de pocitos Caminando despacito Matera colgada Buscando lugar Con las manos en los bolsillos Y silbando bien bajito La nueva de la auténtica Que buena que está La vi trotando Era una diosa Y mi mente habilidosa Como un rayo Un piropo De primera de mando Y así la rubia que trotaba Se quedó paralizada Muy atenta Me escuchaba Y le diré ¿Qué te parece Si tomamos un bate O a lo mejor Desayuna ¿Qué te parece Una sonrisa dibujó Y para adentro pensé yo Con ese lomo de seguro? Ya hermano ¿Qué te parece Si tomamos un bate? El primero no tomo yo Anda pensando No, si yo no ¿Qué te parece Si tomamos un bate? ¿Cómo te gusta? ¿Ale, pobre? ¿O preferís? Una, la, la, la ¿Qué te parece Si tomamos un bate? Nuestras salivas se han unido Es como un beso O parecido ¿Qué te parece Si tomamos un bate? Anda a saber En qué vamos a terminar La minita me miró a los ojos Y yo me expresé a mi antojo El secreto del mate Exquisita infusión Para que hinche el agua tibia 80 grados Pa' cebarlo Mate de porongo Y la mina sonrió Nunca me toque Con los dedos La punta de la bombilla Hay que irla corriendo Contraria al reloj Si el viento sopla De aquel lado Hay que cebarlo de costado Y en la playa Se te lava Es un bajón ¿Qué te parece Si tomamos un bate? El primero lo tomo yo Anda pensando Sí o no ¿Qué te parece Si tomamos un bate? ¿Cómo te gusta? ¿Tanes como bien? ¿O preferís? Una laguna Ay, pero qué sabor Con espuma Sin espuma Una laguna No te quemes ¡Quemate! Pero qué rico Está el maturbo De... ¡Romántica! ¿Qué te parece Si tomamos un bate? ¿Cuál o mejor Desayunar ¿Y a pen? Ay, la mina contestó Speaking English No español Dio media vuelta Y trotando Hacia Alejandra ¿Qué te parece Si tomamos un bate? ¿Cuál o mejor Desayunar ¿Qué te parece Que mala liga Pensé yo Un diccionario Me faltó Se hizo de noche Y el bate Se me enfrió ¿Qué te parece La guitarra con la cabeza? La guitarra con la cabeza Ya de repente me puse a escuchar Y a tocar heavy metal Y un poco de trash Compré una guitarra Setenta pedales Y una hermosa motoneta Se ve que yo no era muy bueno Y por eso me fue para el culo Y dejé de tocar Entonces las dudas De mí se adueñaron Las dudas se fueron Las dudas se fueron En un tiempo A ese conservatorio De la capital Hasta que murieron Todos los maestros Que ya eran un vegestorio Lo bueno es que también Las dudas se fueron Con Schumann Aunque en mi cabeza Cenizas de claro Que sí Que no Toco cumbia Y se van a cagar Y sí Más bien El que quiere La puede bailar Me gusta la cumbia La cumbia del orto Me gusta que bailen Mis chicas Al compás de este bongo Me gusta la cumbia La cumbia del orto Me gusta que bailen Mis chicas Al compás de este bongo Y sí Más bien Y para los médicas La que te arrastra La cabeza Parece muy fácil Pero hay que cortarle El botito A este ritmo tropical Chopin es muy lindo Pero es imposible Créeme Intentar bailarlo Deja tus prejuicios De lado Vamos Vos podés intentarlo Dejate llevar Sácate el culover Que acá no hace frío Yo también pensaba Que tocar cumbia Para ser un asunto De necesidad Pero es una fiebre Súper contagiosa Que te pone Súper loco Dame tu colita Y déjame Que en tu cuerpo Una dosis De vitalidad Dame tu colita Bájate al pinchazo Que sí Que no Toco cumbia Y se van a cagar Y sí Más bien El que quiere La puede bailar Me gusta la cumbia La cumbia del orton Me gusta que bailen mis chicas Al campaje de bombo Ay, me gusta la cumbia La cumbia del orton Me gusta que bailen mis chicas Al campaje de bombo Y se van a cumbia del orton 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 Gracias.